Debido al alto precio del limón, este ya no está al alcance de algunas familias del municipio de Tsukacap. Triste situación se ha visto en algunas tiendas durante esta semana. El limón se encuentra hasta en 700 pesos la caja de 20 kilos y en las fruterías se vende a 3 o 5 pesos cada pieza dependiendo el tamaño y la calidad. En Tsukacap, amas de casa dejaron de usar el limón como ingrediente para cocinar, ya que para ellas es más caro un limón que un huevo. El huevo vale 2 pesos la pieza. Es mejor comer 2 huevos con 5 pesos y le doy de comer muy bien a mis hijos. Ya no se tiene para gastar, dijo Juana Pechchi. Por último, dijo que es la primera vez que en el municipio el precio del limón se dispara hasta 700 pesos el huacal de 20 kilos y nos recuerda que cada limón haya llegado de 4 a 5 pesos cada pieza. La información y las imágenes son de Martin Chakbakap.